¡Suscríbete al canal! Y bueno, es un beta como dice en el título y más que nada me gustó este mod y decidí subirlo y traérselos porque chéquense por fin, o sea, si sabrán mi skin es basado en Dragon Ball Z, más o menos empecé con la idea del skin de Goku, pero el pelo se lo puso más o menos como el de Trunks niño y bueno de ahí fue la idea, lo hice verde y me gustó y así, y bueno, yo siempre había querido tener un mod de volar que funcionara así, así como este, y estamos viendo la verdad y qué es lo que agrega en realidad este mod no solo agrega lo de volar, es lo más importante para mí y esa es la razón por la cual lo subí porque chéquense, podremos explorar todo de una manera más chida en cuanto a... También lo quise traer porque lo voy a estar usando en las reviews de mapas que les vaya trayendo y porque me van a preguntar ¿Qué mod es ese, Monster? porque yo sé que me lo van a preguntar, entonces una vez los quise traer para que lo tuvieran y ya vieran cuando yo empezara a hacer las reviews de mapas y ya vieran más o menos de dónde los saqué y todo esto, ¿no? Aquí hay varias opciones, el creador se llama Perk-Corp, es coreano, tengo entendido, lo que hace este mod es darte diferentes movimientos y agregar lo que es botones, botones, por ejemplo, este botón que está al lado del chat, aparece un pequeño menú que dice Smart Moving P, dice activar Smart Moving que es el mod ese que están viendo, Cambiar controles, este lo que hace es cambiar el tipo de controles para volar y esto, pero es casi lo mismo, Show Tip Message, lo que hace es mostrarles en el chat pequeños tips, pero el problema es que hay muchas partes en el chat que van a aparecer en coreano, entonces no se los recomiendo porque el creador es coreano y su chat se va a llenar de cosas coreanas, hay un switch que dice esconder botón, yo lo activé porque aparece un botoncito aquí que se trata de explicar ¿Qué hace? Hace que den como que marometas, se agachen y salten como dos bloques de altura, tenemos también lo que es, esa es la pestaña de movimientos normales, tenemos la pestaña de movimiento, ya cuando vas ya avanzando y se desbloquea la velocidad máxima que es el que activé ahorita porque creen que estoy volando muchísimo más rápido que lo normal, forzar correr igual hace que tu personaje esté como que corriendo, volándose más rápido Y la última opción que dice Particle Footprint, esa opción no se la recomiendo, hace que cuando se caigan ustedes aparezcan unas partículas y generalmente les cierra el Block Launcher o les crashea todo el Minecraft o les da mucho lag, una de esas tres puede pasar, es muy inestable esa opción, necesitan un sitio muy bueno, yo la he usado y cuando caigo hay un poco de lag y no me gusta ¿Por qué? ¿Qué hace? Bueno, cuando caen aparecen unas pequeñas partículas que tal, en serio no los quiero activar porque estoy grabando y no sé si se vaya a cerrar Es una parte del mod que es muy muy pesada y no vale la pena en sí porque bueno, caen y salen partículitas en el piso, si caen en el pasto salen pedacitos de pasto, si caen en la lava, si caen en el agua salen partículas pequeñas de agua y así Entonces les digo, no vale mucho la pena usar esa opción, depende de cada quien, tenemos también, vamos a salirnos de aquí para que vean un poquito como funciona, vamos a caer Y chéquense, tiene una cosa que noté, aparte de la posición de los brazos, tiene esto, esperen, hay una manera como que da marometas, no he dominado bien pero como que das marometas Levanta y baja los brazos, pero también da como que marometas, no es que no me sale A ver, a ver si es con él, ok, no, no me salen las marometas, pero da marometas se los juro, ahí ustedes, si descubren bien la manera, ahí está, ahí está, chequen, vieron eso Es como que dan doble click, vuelan y luego dan doble click al de brincar y da una marometa, entonces, pero si se fijan desapareció mi cabello, o el hat del skin Como pueden ver, ahí está corriendo, como puso la opción de forzar a correr, y bueno, en sí, es otro bug que tiene, va a desaparecer su, si su skin tiene gorro, o hat, o como le quieran llamar En mi caso, mi gorro era mi cabello, entonces lo desapareció, como pueden ver, ya no tengo los piquitos en la cabeza Es un bug que, no sé si a muchos les guste, porque muchos tienen cascos y cosas así geniales, entonces, no sé, mi cabeza se verá sin mi cabello, lo sé Y, pues, en sí, lo del salto, vamos a mostrárselo del salto aquí, dejamos presionado el botón, este, hasta que diga 10 y salta La verdad, es como de dos bloques, no es mucho, pero les digo, lo principal de esto es la volada, porque, chequense esto, es increíble poder volar de esta manera Entonces, si le sumamos ciertos mods que ya tenemos, como el de las bolas de fuego, láser, entonces podemos tener como que una especie de bug de Dragon Ball Z Que tal vez lo haga, juntando esos mods, entonces ya será como que Dragon Ball Z, ya saben que estoy obsesionado con Dragon Ball Z Entonces, imagínense, este mod está increíble, porque, chequense, es como que literal, estoy en Super Saiyan volando Y, bueno, está increíble este mod De hecho, yo noto algo, se ve un poquito de naranja todavía, de cuando, eh, no pinté esa parte cuando hice el skin hace mucho tiempo Eh, si se fijaron en el canal, empecé con un skin de Goku Y después lo transformé en este, que es como que Trunks y Goku, una mezcla Entonces, pues, está increíble, la verdad que está muy bueno la velocidad de vuelo y todo esto Eh, voy a dejar el link de la descarga, voy a dejar el link del foro para que si está en el foro, eh, pues le agradezcan En el creador, y, pues, en si creo que sea todo por este video, la verdad, espero lo disfruten Es un mod muy bueno, eh, ahí acaba de salir hace poquito, de hecho, no sé si subirlo de una vez O subir la partida que tengo pendiente con Lion, pero bueno, es otra historia Y, pues, nada, espero les guste, espero lo disfruten Y les recomiendo que no activen la opción de las partículas que les mostré Porque, pues, les va a dar lag y puede que se les cierra el launcher De hecho, si lo usan así nada más con estas opciones que estoy usando yo No va a haber ningún tipo de lag, todo va a ir perfecto El problema viene cuando usan las partículas, así que, pues, no vale la pena la verdad Así que ya ustedes decidirán si lo usan y demás Y bueno, creo que sea todo por este video, la cara de Lion Wall está prendida Por alguna extraña razón Y nada, que vamos a ver el siguiente video Y... What the fuck, con el lag, ok, ahí está Ah, estaba laggeando la iluminación Pero bueno, nos vamos a ver el siguiente video, me quedo aquí Volando por este bonito mapa que también ya les traje hace poco Y nos vemos en el siguiente video Y... Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!